El Salvador vivió una noche inolvidable con el concierto del Rey de la Salsa. El Salvador vivió una noche inolvidable con el concierto del Rey de la Salsa. Mark Anthony puso a bailar y disfrutar a todos sus fans desde el primer momento. Viviendo Tour es la gira que trajo los más grandes éxitos del cantante al escenario del Estadio Cuscatlán. Mark Anthony hizo que cada segundo en el escenario valiera la pena. No solo deslumbró con su voz inigualable, sino que también entregó una actuación llena de carisma y conexión con el público salvadoreño. Informo para LaPrensaGraphica.com, Clarisa Ramos.